¿Qué onda más? Nosotros somos Killer6, sigan hasta en nuestras redes sociales Killer6 y Arrana Studio, estrenar pendientes de nuestras nuevas presentaciones que salen en agosto y septiembre, el 16 de agosto sale nuestro nuevo sencillo que es Animal Sexual ¿Sexual? No, socialista está todo ¡Viva la gira! ¡Woo! Eh, güey, no habíamos dicho lo de ¡Viva la gira! Ya lo dije, güey ¿Por qué dices todo? ¡Oh, qué puta mierda! ¿Por qué dices tú, güey? ¡Viva la gira!